¿Qué es la corrupción en la administración pública? Bueno, el tema Medusa, de todos los temas que nosotros vamos a ver de corrupción en la administración pública que se están procesando en este momento, probablemente el más mediático de todos es Medusa. Medusa es el nombre que ha puesto el Ministerio Público a la operación que llevó a prisión al ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, que está sometido, junto a otros miembros destacados de su entorno, acusados de muy disímiles delitos. Hay delitos que tienen que ver con tecnología, hay delitos de desvíos de recursos, hay abusos de autoridad, hay delitos tecnológicos, por ejemplo, que se borró buena parte de la evidencia y de la documentación de los fiscales, incluyendo sus correos, que se borró buena parte de la historia de las fiscalías, eso incluye la Fiscalía del Distrito Nacional. Para que tengan una idea, el Departamento de Extradiciones, que trata temas tan delicados, que son delitos de alto nivel, o sea, es el departamento que recibe la documentación correspondiente a las solicitudes o requerimientos de extradición de gente vinculada generalmente al crimen organizado, a veces no, pero en una buena parte, por parte de la Procuraduría General de la República, la documentación desapareció, o sea, borraba. La documentación, los correos internos del Ministerio Público borrados. Hay delitos que tienen sus características para uno de los imputados, por ejemplo, encontrar en esa acusación inicial detalles de cómo había uno de ellos, el señor que precisamente era experto tecnológico, que acosaba sexualmente a empleados de la Procuraduría General de la República. A mí siempre me llamó la atención este dato porque pensar que en el escenario de la institución que está llamada a velar por la integridad de las mujeres, que es el órgano que sale a decir nosotros estamos luchando para que no haya más abuso en perjuicio de las mujeres, para que la violencia contra las mujeres cesen, para tomar, para hacer casas de acogida, para hacer no sé cuánto. Mientras tanto, ahí en las narices de ustedes tienen a un sujeto que porque tiene poder, tiene licencia para acosar hasta el hartazgo a mujeres, una de las cuales, por ejemplo, tuvo que renunciar y marcharse de este país. Eso está documentado en esa solicitud de medidas de coerción inicialmente verificadas. Es el mismo órgano que utilizó herramientas internas con fines políticos en el local de la Procuraduría General de la República. Se llegaron a distribuir en pequeñas botellitas romo, romo literal, para irlo a distribuir con un sobrecito de dinero en una campaña loca electoral que tenía su titular, en un movimiento político. O sea que estamos hablando de un asunto extraordinariamente complejo. Lo que hemos visto hasta ahora son cosas bastante duras. Hay cosas que le hemos visto dentro del proceso y otras que han salido también fuera. Porque yo quiero recordar, por ejemplo, un trabajo que hizo Yulisa Céspedes con un señor que dijo, miren, a mí me persiguieron, me sometieron a persecución y era una especie de chantaje y de intimidación porque reclamó que había sido beneficiario de una participación en la construcción de la cárcel de la Victoria. Ese señor lo agarraron preso, le dijeron que estaba acusado de un delito. Ahora me encontraba yo con uno de sus abogados, Marino Elcevit, que dio su testimonio esa vez, ese señor lo agarraron, le dijeron que habían recibido una llamada a través de la línea vida, lo metieron en un vehículo de la policía, lo condujeron por mucho tiempo por barrios y lo llevaron a un sótano. Y él describía ese sótano en Mano Guayabo, me metieron en un sótano. Cuando llegué al fondo era el horror. Allí habían hombres que parecían enrejados, con calor y sin luz, en un ambiente de humedad. Era horrible el ambiente que allí había. Se refería indudablemente al destacamento a la prisión Bella Colina, que acaban de desmantelar, como si nosotros nunca hubiésemos escuchado ese testimonio. Pero el año pasado ese señor estaba en televisión diciendo que fue llevado a un sótano y explicó las circunstancias y alguien dijo el nombre del centro penitenciario. O sea, se atravesaron muchísimos elementos, muchísimas situaciones, campañas que se hicieron desde la Procuraduría General de la República y todo eso. Ese es el caso que está sobre la mesa. Pero evidentemente este va a ser un caso profundamente mediático porque por alguna razón el ex Procurador General de la República siempre ha creído que cuando un embuste se repite 20 veces o 100 veces se convierte en verdad. Y eso nada así no importa. Se podrá repetir. Yo siempre extrañaba eso y creo que algunos de los elementos que estamos mirando ahora uno podía anticiparlo incluso a él siendo Procurador, si en ese momento hubiese escuchado un poquito. Yo siempre decía, esta gestión considera que son el ojo de Dios. Y eso está ahí en esa época pasada cuando seguía siendo Procurador General él y el presidente era Danilo Medina que lo tenía ahí, que era común decirle a la gente esto es lo que tengo para ustedes, esto es como la lenteja, te la comes o la dejas. Esto es, yo te mando, tú te sirves de esto, esto es lo que hay. O sea, eso es básicamente el mensaje que había en ese momento era no importa. Como dice esa música que los jóvenes ahora cogen en Instagram y ponen no me importa, no me importa, no me importa. Ustedes han escuchado. Y hacen cosas así, bueno, puede ser así como no me importa. Y en ese momento decíamos porque había evidencias de que mucha gente tenía miedo de que sus comunicaciones estaban intervenidas, de que si nos escuchaban y eso. Y tú dices, no puede ser que en una sociedad democrática la gente tenga que estar asustado de que le están escuchando. ¿Cómo es posible? Pensábamos incluso que quizás se estaba exagerando, pero bueno. Después ese expediente documenta que incluso después que salen de la Procuraduría General de la República se penetra a los archivos de la Procuraduría y que ese señor especialista en informática que está ahora detenido hizo intentos y que penetró y que efectivamente se documentó que con su usuario invadieron los sistemas de la Procuraduría General de la República. Que hubo momentos aquí en que fallaron los sistemas porque estaban siendo intervenidos. Ese es el caso. Y es un caso donde se ha escogido abogados que tienen en la acción mediática un poco más que en la acción incluso ante los tribunales de la República. En una labor que de verdad uno se queda pensando y mirando a ver si esa estrategia corresponde con los tiempos actuales donde la gente lee, donde la gente se informa y donde los jóvenes no se llevan tanto de eso. Hay que decir que, por ejemplo, decirle un nombre a Alicia Ortega que presenta una documentación y comenzar a decirle que ella no es Alicia, que ella es malicia. O sea, eso, yo no sé si al final eso resulta como buscar chismes. Eso no, o sea, en términos legales usted dice, bueno, tiene la oportunidad con una periodista que te va a escuchar y decirle, mire, usted va a presentar, como se lo dijo antes, usted va a presentar esta documentación, nuestros argumentos son esto, esto, esto y esto. O una vez presentado, si usted reulló, usted va y se sienta y le dice, mire, pero bueno, yo no sé, eso puede que sea en un mundo que no es el mundo tal como uno lo piensa. Quizás ese mundo pueda que dé resultado, pero ese chismoteo y esa cosa de estar diciéndole al otro y poniéndole nombres, eso ya no se usa ni en la escuela. Dice, mira tú, qué sé yo qué, diciéndole nombres. Eso, qué sentido tiene, o sea, en sentido, de verdad, yo no lo entiendo. Yo no entiendo, yo sé que hay gente muy inteligente en todo eso, pero eso como que va mucho con la personalidad de quien defiende, más que nada. Es como una política de, una política extraña de, en los medios, resolver de esa manera y de verdad no se entiende, porque la lógica recomendaría que si alguien con el nivel de una ocupación tan relevante como un Procurador General de la República, diga, bueno, estos son los elementos que disponemos, esto es lo que hay, y se debate, no, sin necesidad de entrar en eso. Pero, cada quien sigue el camino que considera y ese es el de tocarle la lengua al otro, llamarlo por un sobrenombre, eso no sé, no entiendo. Pero, oye, lo que sí está claro es que la juzgadora determinó que habían elementos ayer, al final del día, y le dio dos meses de plazo al Ministerio Público para que siga investigando la operación Medusa, que es un caso que el Ministerio Público sostiene que tiene muchos más elementos. El Procurador habló ayer, o el ex Procurador, Jean Galáez Rodríguez, habló. Durante 45 minutos estuvo hablando, él dijo que esto es básicamente una persecución, él está convencido, lo ha demostrado varias veces, de que a él se le persigue por desafectos o por aquella iniciativa que tuvo contra la actual Procuradora General de la República, todo ese tipo de cosas. Pero al final del día, miren, yo les digo, al final del día lo que importa es lo que se presenta ante un juez. Si usted va donde un juez a decirle, miren, lo que pasa es que yo le tengo tirria a fulano y yo lo quiero, eso no avanza. Tiene que presentar elementos. Al final del día, la obstrucción, la penetración al sistema, el manejo de los recursos, todo eso es lo que cuenta. Al final, 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 todo lo demás es cháchara. Es los elementos que incluso llevan a los jueces a decir cosas como esta. Vamos a ver a la magistrada cuando reconfirma dos meses más en prisión, porque no varía la medida para la investigación de este caso que se denomina Operación Medusa. Tenemos ese... La medida de actuación se debe de ver el avance en las circunstancias. ¿Cuáles son? Pedido manifiesto de cura. Los hechos imputados, volvemos a este punto y repetimos, no se debe de analizar la educación de manera ansiedad, porque eso resultaría una pena anticipada y podría mencionar que el derecho a la vida de los recursos en la ciudad pues nos encontramos en una etapa investigativa donde todavía existen una y en el Ministerio del Público no ha sido su investigación no se va a pasar a la suerte de esos ciudadanos con relación a ese punto. También se debe de ver verificar el cabeza de la Corte de la Vida la extrema de los hechos atribuidos y sus factos sociales. Es ahí donde entonces entienden esta mostradora que haciendo un análisis de 238, así como lo establece la norma de la Corte 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 de la Corte. En el 134 hacemos un análisis armónico y común de esas disposiciones, así como también lo que establecemos los lados internacionales en los derechos humanos, porque el tribunal no verifica la norma de manera legislativa y está permitido que, ya como lo había indicado, actualmente hace un análisis de efectos de la actualmente hace un análisis desde el punto de vista constitucional y quiero estar desde una, no sé lo que decía tomando cuenta, de manera armónica, es la disposición y entiende que según lo que ha establecido el Ministerio Público aquí se dan las condiciones de 234 y es decir que en este momento el programa no puede variar con estas condiciones de la decisión de la violación de los Estados y los ciudadanos en este sentido que el tribunal termina de la siguiente manera falla acoge parcialmente la presenta solicitud de prórroga de plazo investigativo para la presentación del detenimiento con un signo realizado por el Ministerio Público en contra de los ciudadanos Jeanalain Rodríguez Sánchez Joanana López Iber Alfredo Alexandre Solano Augusto Altagraza Miguel Calzado Jamie Marte Peña Javier Alejandro Cortés Ibarra Rafael Antonio Mercedes Marte y Miguel José Gimbolla en consecuencia en consecuencia el tribunal lo que organiza el público para la presentación del detenimiento conclusivo respecto de este proceso un plazo de tres meses un plazo de tres meses portados a partir del 8 de marzo del año 2022 segundo con el alts que y Javier le Básicamente la juzgadora ratifica y le mantiene la prisión preventiva, entonces esto continúa la investigación. Debo agradecer a Cristina, así se llama una joven, una señora que escribió que tiene 35 años en el servicio doméstico, dice que se la sabe toda, yo me lo imagino, 35 años en distintas casas de familia, ese sería un testimonio invaluable. Si usted quiere, escríbame, periodista.editfuebles.com, me interesa. Estoy recopilando algunos testimonios de mujeres trabajadoras. Cristina, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana también. Manuel Ernesto, Félix, que está en Huelva, en España, y dice que está desde allí, que se siente contento, que ve el programa, y además está diciendo que de las mujeres se abusa por sus condiciones, mujeres domésticas, no, las trabajadoras domésticas, hay trabajadores pero menos, se abusa por su condición de pobreza y de vulnerabilidad, tiene razón, bueno, él nos puede contar cómo ve ese servicio en España, por ejemplo, en comunidades en las que vive, siendo migrante, otras compañeras migrantes que estén desempeñando ese trabajo. También quiero agradecer a todas las personas que han ido a última hora de la mañana colocando su opinión en muy diferentes cosas, el tema del hombre de Sánchez Ramírez, varios de ustedes han opinado, como también opinan del proceso de Jean Alain Rodríguez. Es muy activo este chat, yo los veo, en la pausa generalmente entro y estoy mirándoles, y en el día recibo muchos comentarios, hoy hablaba de la situación carcelaria, de la cárcel Bella Colina, y me escribieron abogados de MAO, abogados de San Pedro de Macorís, abogados de la provincia de la Alta Gracia y abogados de San Cristóbal y del distrito, o sea, cinco provincias. Esta mañana he conversado con abogados de todas esas partes. La verdad es que yo no tengo un gran equipo de gente trabajando, somos apenas una, dos, tres personas que estamos trabajando para ustedes, pero con la ayuda de la gente es que yo tengo como esa mirada, esa cobertura de muchas cosas que ocurren en el país, desde hace mucho tiempo, porque fue la gente literalmente que nos cargó en sus brazos. Yo les agradezco a todos ustedes. por supuesto a las cites mañana, si se sienten a gusto, a las 11 de la mañana aquí estamos, o a la hora que ustedes quieran, porque sé que mucha gente nos ve en horas de la noche o cualquier hora del día a través de nuestras plataformas digitales. Hasta mañana y feliz resto del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!